Amanecí con una nueva historia Me voy mezclando con el viento, tierra y mar He caído y eso ya no importa Hoy vuelvo a comenzar La lluvia va sacando aquel olor Que lastimó la vida Me invita a volver y renacer Y si te quedas conmigo Si no pensamos que va a pasar Que no se apena el destino No lo tratemos de controlar Me desperté con la esperanza plena Soy un alma que alza vuelo en libertad No le tremo a lo que hay afuera Hoy arriesgo más La lluvia va sacando aquel olor Que lastimó La vida me invita a volver y renacer Y si te quedas conmigo Si no pensamos que va a pasar Que no se apena el destino No lo tratemos de controlar Para seguir Voy a soltar y aceptaré lo que vendrá Si estamos aquí, no es casualidad Hay toda una vida para más Y si te quedas conmigo Si no pensamos que va a pasar Que nos atreva el destino No lo tratemos de controlar Y si te quedas conmigo Si no pensamos que va a pasar Que nos atreva el destino No lo tratemos de controlar No lo tratemos de controlar No lo tratemos de controlar